Hay un canto que dice Así Gloria a Dios Si se sabe en el canto del arfarero Pónganse en pie, vamos a cantarlo Gloria a Jesús Gloria a Dios Te adoramos Señor en este día Aleluya Gloria a Jesús Un día orando Le dije a mi Señor Porque con el fuego te voy a hacer pasar Quiero tu alabanza En lugar de tu quedar Quiero tu confianza En lugar de empezar Y quiero que aprendas También a perdonar En lugar de empezar En lugar de empezar En lugar de empezar Que por el fuego te voy a hacer pasar En lugar de empezar En lugar de empezar En el corazón En lugar de empezar Que nada Señor En lugar de empezar En lugar de empezar En lugar de empezar Gracias.